Vamos a recibir en este momento a la doctora Andrea Manjarés, nuestra psicóloga, con quien vamos a conversar acerca de dificultades de adaptación al migrar. Es difícil eso, eh. Muy difícil. Ella sabe muy bien de eso. Adelante, Andrea. Buenos días. Un placer de verte y de tenerte acá, como siempre. Ay, gracias, amado. Y qué bueno verte, Caro, que no hayamos estado otra vez. Buenos días, doctora. Un abrazo desde aquí. Qué bueno verla. ¿Ya se fue tu familia? Sí, mi hermanito ya se fue. Ah, caray. Qué bueno. Doctora, darle nuestras felicitaciones ya de manera directa con usted acá en el programa por el Día del Psicólogo que se estuvo, pues, celebrando en el país hace unos días. Muchas felicidades a usted. Una gran profesional. Bien. Ay, muchas gracias. Gracias. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar de un tema que, por un lado, es muy importante en la República Dominicana porque, como sabemos, tenemos unos índices de migración supremamente altos en nuestro país. Es verdad, es muy frecuente la migración, especialmente a Estados Unidos, España, Italia, son los países los que los dominicanos más migran. Además de eso, tenemos una migración fuerte que ha aumentado en los últimos 11 años, ¿cierto? Para la muestra, un botón, ¿verdad? Donde encontramos países donde fuertemente han migrado, como lo es Haití, especialmente después del terremoto, Venezuela, con esta crisis que hemos tenido de política, China, que es un alto nivel de migración, España, Suiza y Colombia. Son los países que más han migrado, a la República Dominicana. Entonces, estamos viendo esos procesos migratorios de aquí para allá, allá para acá, cada vez son más frecuentes. Y esto genera en el ser humano unos procesos de adaptación que a veces son difíciles. Y hoy quiero que hablemos un poco de ellos. Además, porque es un motivo bastante frecuente en la consulta, tenemos varios escenarios, ¿no? Por un lado, tenemos el dominicano que migra a Estados Unidos, siendo ya adulto, o sea, joven o adulto. Y allí tiene situaciones en las cuales, especialmente si emigra solo, cuando las primeras se emigran de su familia, es muy frecuente la depresión. Y se han dejado hijos en sentido de culpa, ¿no? Entonces, es una situación de dualidad. Incluso que viven entre me quedo aquí, me voy para allá, ¿qué hago? Mis hijos. Hay un proceso de, por un lado, emocional, que es bastante complicado. Y por otro lado, hay un proceso de adaptación cultural. Desde luego tenemos que entender que no es la cultura a la cual nosotros llegamos al país, al cual llegamos que tiene que adaptarse a nosotros. Sino nosotros adaptarnos al lugar donde llegamos a vivir. Y desde acá, les digo, como migrante, ¿cierto? Que es un proceso complicado. Hay muchas cosas de las diferencias en la forma de ser que tiene que ver con el entorno, que hace que incluso haya malinterpretaciones. Cuando yo a veces converso, por ejemplo, con las cosas que me pasaban cuando llegué, y que a veces todavía nos ocurre, porque incluso cuando estamos hablando de países que tienen diferentes idiomas, claro, y esa persona no domina el idioma, todavía es un problema más. Tanto de iniciación en el aspecto laboral y también el cómo puede incluirse socialmente cuando no domina el idioma. Pero, además de esto, cuando estamos hablando incluso de países que hablan en el idioma, por ejemplo, Colombia y República Dominicana, tenemos muchas diferencias en el uso de las palabras. De lenguaje verbal, ¿cierto? Palabras explícitas. Y acá me gusta hacer un adivinco esto mucho. En Colombia es chumidad. Es cotejar. Una vez estaba yo en una clase de inglés. Y el profesor dijo, ah, ya le revisé la tarea toda. Y yo le dije al profesor, profesor, usted no me ha hecho bien oír el primer año que yo llegué. Y todo el consejo se quedó así. Y una señora volvió y me dijo, profesor, ¿es casado? ¿Usted cómo le dice eso, niña? Y yo no entendía qué había pasado. ¿Por qué era que este señor había tenido esa reacción? Entonces, todo este tipo de cosas, hasta en el uso del lenguaje, es todo un proceso de adaptación. En el cual tiene que haber una, digamos, un proceso en el cual nosotros llevamos las cosas con calma y a la vez también las personas que nos rodean, cuando saben que somos un contexto, deben de tener un poquito de paciencia. Y a veces dudar en el sentido de que una vez esa persona que es de otro país está expresando una idea y resulta un poco, quizás, irritante, maleducada, pregúntale, ¿qué significa esto para ti? Porque muy probablemente hay una diferencia en términos de las palabras. Incluso, y esto es muy bueno que lo tengamos presente, el lenguaje no verbal. En las culturas va cambiando muchísimo. El tono de la voz, por ejemplo, ¿cierto? Es dominicano, que habla fuerte, que es cariñoso. Esto en nuestras culturas no es bien visto. Entonces, cuando hay un proceso de migración, una de las cosas que increíblemente tengo que observar es el estilo de comunicación. Como el otro se comunica. Porque si bien hay cosas que pertenecen a mi forma de ser, hay otros elementos que yo tengo que tener muy presente y ser bastante cuidadoso, porque no podemos permitir tampoco que haya malinterpretaciones y quizás hasta rechazos por parte de ellos. Los colombianos, por ejemplo, somos más cariñosos, incluso, en términos de que somos muy del toque, de tocar al otro, ¿no? De contacto físico. Cosa que se puede malinterpretar, puede darle una connotación romántica o algo así. Cuando esa no es la intención, simplemente es el destino de comunicación cultural. Entonces, ojo con esa parte de la adaptación, la comunicación. A veces en los procesos de migración decimos, ay, pero ¿qué pasa? Que no consigo trabajo o no me estabilizo con una pareja. Pero tiene que ver mucho los estilos de comunicación. Y acá la cuestión es observar para poderme adaptar. Incluso hablar con otros que sean de mi confianza, mi título de confianza, mis amigos, otros migrantes, ¿cierto? Otros migrantes, incluso de mi país, ah, que si yo soy dominicano y vivo en Estados Unidos, pues hablar con otros migrantes que no hay ciertas orientaciones de elementos que debo de tener en cuenta. Errores que quizás estoy cometiendo en el momento y no me había percatado de mí. Entonces, esa parte también es fundamental. Hay otro tema un poco difícil y está en términos de los jóvenes. Ocurre bastante, por ejemplo, bueno, los dominicanos van, migran a España, Italia, Estados Unidos, hacen su vida allí, a veces tienen sus hijos allí o llegan muy pequeños con ellos. Y ya el dominicano tiene la costura de me voy de retirada para mi país. Porque sigue esa conexión emocional, ese sentimiento, familia que también gusta de todas maneras en los niños de vida, pese a los problemas de inseguridad, que la luz, bueno, pese a toda esta situación, muchos dominicanos siguen conservando ese amor y ese interés por vivir en su tierra. Entonces, no, ya voy de retirada para mi país. Entonces, llego otra vez con los hijos. Pero, ¿qué pasa? Estos hijos no han crecido en este contexto cultural, no han crecido en esta realidad latinoamericana y han crecido en países entonces más desarrollados y para ellos resulta supremamente difícil los procesos de adopción. Increíble, muchos de ellos ni siquiera hablan español bien o no hablan español. Teniendo padres, los dos latinos y no hablan español. Entonces, si estamos utilizando en algún momento de la vida regresar y ser una exageranza y de estos momentos que nosotros pudiéramos sería muy importante este proceso del lenguaje. Dime. Sí, discúlpeme, que me he interesado en escuchando esos datos y ciertamente que muchos dominicanos yo he podido parpar que a la vez que ya están residiendo en el extranjero, en Estados Unidos tienen como una especie de vida como el que está de regreso. Empiezan a comprar cosas porque la voy a llevar para Santo Domingo para esto y es como acumulando y yo digo, ven acá, pero o tú vives en Estados Unidos con la conciencia de que te quedaste aquí y que hiciste tu vida, a Santo Domingo tú irás de paseo. pero su clóset o su guardarropa es de cosas guardadas para atraerla cuando vengan. Eso puede ser parte de ese síndrome de resistencia a la inmigrante. Se llama la añoranza del eterno retorno. O sea, por un lado uno tiene ese deseo de yo quiero regresar a mi tierra, quiero regresar a mi tierra, pero por otro lado pronto está la situación real de la estabilidad laboral que hay, de algunas condiciones de vida mejor, que aterriza y que te hace no poder regresar como te quieres a tu tierra. Pero entonces digamos inconscientemente hay como esa lucha interna entre lo que mi corazón anhela y lo que la realidad me obliga a ser. Entonces, por eso es muy común este tipo de práctica realmente. Incluso a veces se dañan las cosas, no se usan. A veces están los vehículos acá mismo. Compran un vehículo que cuando yo venga a retirar casi no se usan y se dañan, se deterioran esos vehículos. Sí. Entonces, tenemos que también ser un poco realistas frente a este tipo de situaciones y tomar decisiones que también nos ayuden a arraizarnos en un lugar porque desde luego cuando decimos me voy a otro país, las consecuencias están en todas las áreas y es muy difícil también, incluso en términos de los hijos y aquí los niños y los jóvenes digamos siempre están arrastrados por eso de que no, vengo para acá, voy para allá, tengo la residencia pero entonces tengo que estar unos meses, son procesos que generan inestabilidad muy fuerte en estos seres que están en desarrollo y también tienen consecuencias de adaptación, que sienten que no pueden tener sus amiguitos, que no generan un arraigo y son procesos incluso en los cuales ya se necesitan acompañamiento de psicología Yo creo que ahí es que está el problema, yo creo que ahí es que está el problema que no concretan el arraigo a donde ya decidieron irse a vivir, incluso pasan 10 años, pero tienen la mentalidad de que como el que viene mañana o que, o tiene un vuelo de regreso como el que va de paseo por 10 días, 5 días, 15 días, que aprovecha, visita o hace compras para traer consigo de ese viaje, pero el inmigrante que ya vive allá, radicado allá, familia, tener esa situación anémica del que va a venir, el dominicano tiene eso. Sí. Y esas son las cosas que se identifican. De hecho, en esta audiencia Francis, yo tengo muchos, he tenido muchos consultantes dominicanos a lo largo de estos años que han tenido dificultades de trastorno asociados a este tipo de cosas. Entonces, la cuestión es animarlos a que definan un proyecto de vida bien estructurado donde ellos estén claros de en qué momento van a regresar si no van a regresar ahora. Desde luego, a uno le ocurre, ¿no? Que uno genere un proyecto, pero lamentablemente eso no ocurre. Eso pasa a veces. Pasa de X, Y, Z, hay una pérdida familiar, se presenta una oportunidad laboral, yo creí que me iba, ya no me voy. Pero, si tener un proyecto que genere estabilidad y que tengamos conciencia, especialmente cuando tenemos hijos, que esto afecta bastante a nuestros hijos y estos procesos también de, ay, el niño nos está portando bien acá en Estados Unidos, entonces lo voy a mandar seis meses con el papá o con la abuela, ah, se quedó un año para allá, vuelve para acá, esos no son procesos sanos. O tú estás aquí o tú estás allá y tu proyecto de vida está claro para que puedas tener una pareja, unos amigos, construir una red de apoyos y todo lo necesario dentro del contexto. Y si definitivamente porque hay personas y acá quiero clarificar esto, hay personas que sienten porque hay que decirlo, en República Dominicana hay un gran anel, un imaginario de que lo ideal es vivir en Estados Unidos, ser ciudadano, como dicen las personas, por tener la doble nacionalidad con Estados Unidos y que es como el proyecto de teoría más importante, no necesariamente quiere decir que todas las personas se adapten a este estilo de vida, ¿verdad? Mucho más acelerado, mucho más frío en términos de las relaciones interpersonales, bueno, con muchas características de consumo, presión social, o sea, otras características muy distintas a lo que es el concepto de la vida dominicana, no todo el mundo tiene por qué adoptarse. Y hay personas que sienten presión social, parece que mi familia me dice que si ya tuve los papeles, que luché tanto tiempo, que cómo me voy a devolver, lo importante es cómo te sientas, no todos nos adaptamos a todos los países, no importa qué país sea, Estados Unidos, Suiza, Italia, España, no importa, lo importante es que uno sea feliz, si uno sea un lugar, uno se va a ser feliz, a sentirse bien, a sentir que se puede desarrollar como ser humano y que puede echar raíces, eso quiere decir enraizarse, echar raíces, sentirse también de ese lugar, eso es supremamente importante, y si lamentablemente no lo logramos fuera del país, pues hay que retornar, lo importante es de saber, ok, ya tengo una base quizás económica que nos va a ayudar un poco a salir adelante, pues salimos, en todos los países yo entiendo que puede haber un porvenir, cierto que en unos que en otros puede ser un poco más fácil o más difícil, claro, innegable, pero incluso en estos días estaba conversando con alguien, a pesar de las grandes comunidades que tienen los países europeos, que tienen Estados Unidos, la diferencia desde luego en la capacidad adquisitiva, cuando vamos a ver en las investigaciones cosas como el bienestar psicológico, el sentido con la vida, o sea, qué tan feliz estoy con mi vida y qué tanto me encuentro sentido a mi vida, déjenme decirles que los dos países que van adelante, República Dominicana y Colombia, por encima de los países europeos y Estados Unidos, no todo es el dinero, desde luego en nuestros países tenemos situaciones difíciles, sociales, problemáticas sociales innegables de seguridad, de corrupción innegables que afectan la vida de todos los ciudadanos, pero también tienen elementos muy importantes en la solidaridad, esa proximidad en la construcción de los lazos, esa oportunidad del compartir y si bien cada vez estamos entrando más en la tónica del puro del veo, pero de todas maneras hay espacios de compartir en familia y de compartir con tu núcleo social, con tu red, de apoyo, con tus amigos, con tus compañeros, existen mucho más esos elementos y no como en otros de estos países donde incluso Suiza, Japón, que son los países que tienen niveles de vida económicamente mucho más elevados, pero a su vez son países que tienen los índices de suicidio más altos del mundo, entonces aquí cuando tomamos la decisión de emigrar tenemos que poner en la balanza ¿qué es lo más importante para mí? ¿dónde yo me puedo sentir mejor? Y claro, todo proceso uniratorio implica un esfuerzo, un desajuste inicial, un principio se siente súper desubicado, no pertenezco aquí, pero después de un tiempo preguntarme ¿realmente quiero estar aquí? ¿qué quiero hacer? y no tener presión social ni familiar por quedármelo libre a un lugar si no está claro de esto es lo que me hace feliz? Porque definitivamente me hicimos para ser felices y entonces venimos a descubrir qué es lo que nos hace feliz, cuál es la huella que queremos dejar, dónde la queremos dejar, así que nada, esa es la invitación que les quiero hacer y si definitivamente no pudimos hacer esto solos o vemos que estos procesos migratorios han afectado especialmente a los niños y los jóvenes que tienden a ser más sensibles con estos procesos de adaptación que se indifiquen buscar al centro profesional. Bien, gracias a la doctora Manjarré por su intervención del día de hoy y el tema de dificultad de adaptarse al migrar de un lugar a otro. Muchas gracias. Para nosotros como siempre un placer recibirla cada jueves de la semana ¿verdad? Con un tema diferente de orientación a la gente. Es importante que la gente ¿verdad? Claro. tenga una orientación efectiva y profesional como la que hace cada semana con nosotros la doctora Andrea Manjarréz. Adelante Carolina vamos a los whatsapps a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social. Sí, sí. Y a nosotros no hay mucha gente en el exterior amado que el tema le pudo servir. Sí, claro que sí. Entonces Miguel Mendoza de Hermanas Mirabal dice buenos días. gracias.